Música 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 Uno de los principales reservorios de carbono en los humedales está asociado a la vegetación, tanto acuática como de pantano. Para el protocolo, para la estimación de contenidos de carbono de los humedales del medio de Bajo Magdalena, tenemos contemplado trabajar en la vegetación acuática de pantano y la llanura de inundación. Música El material vegetal se cosecha y se pesa en campo. Posteriormente, en laboratorio se seca y se estima el peso en seco. Con esta información se obtiene la biomasa almacenada en la vegetación acuática y de pantano. Música Para estimar la biomasa de los árboles y palmas que se encuentran en la llanura luvial, es necesario el uso de ecuaciones alométricas que requieren de datos tomados en campo, como lo son el diámetro del tronco y la altura del individuo. Música Para determinar los contenidos de carbono asociados a la biomasa de la vegetación, lo que hacemos es utilizar estos valores y los multiplicamos por el factor de conversión de carbono. Música Esto asociado al fuerte grado de intervención al que está sujeto el ecosistema. Los valores más altos se encuentran particularmente en la vegetación de tipo forestal, es decir, de tipo elementos arborios, con aproximadamente 130 toneladas de carbono por hectárea. Esto nos permite evidenciar que es necesario fortalecer las medidas de restauración y de conservación que se vienen adelantando en el complejo cenagoso de Zapatosa, que permitan mejorar su capacidad de secuestro y depósito de carbono. Música Música